Música Música Mira también hay merchandising de San Resilandia Música 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 Muy buen día familia por si no me conoce mi nombre es Diego Velvesco y quiero que seas bienvenido a este nuevo video y este va a ser un video de full adrenalina y diversión vamos a entrar al parque en baja asombroso de aquí en Chile fantasilandia estoy muy emocionado porque a mí me encanta la adrenalina y me gusta montarme en todas estas atracciones locas o sea que no me voy a perder ni una atracción aquí espero que la fila no sea muy larga porque vamos a disfrutar todo bueno allá al fondo se escuchan los gritos de toda la gente que está gritando para divertirse en este parque de atracciones así que bueno vamos a divertirnos tú y yo no te hicieras este video vamos vamos a ver qué tal es este parque para llegar al parque ustedes tienen que venir del metro parco Higgins y van a ver a caminar por el parque del mismo nombre y van a ver al final que está el parque fantasilandia ven que ahora desde acá se ve todas algunas de las atracciones que hay en el parque bueno no me puedo esperar ya estoy emocionado para montarme en toda esta atracción desde allá fue que nosotros entramos bueno allá al fondo se ve como la estación del metro vas a entrar al parque Higgins vas a atravesar el parque una sola parte de este parque ahí está el famoso Movistar Arena y al final está la entrada de fantasilandia bueno aquí ya entramos al parque fantasilandia y bueno vamos a buscar que es donde nos vamos a montar será que empezamos con uno más uno más fuerte uno más débil uno fuerte uno fuerte bueno este 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 día de parque no lo voy a hacer solo lo voy a hacer con unos grandes ambivos aquí tengo a Johanna de Johanna Blocks mira si te vas a montar en esas atracciones en el que sea en todo seguro de mallada pero me monto bueno más te vale bueno y por acá también tengo a Vanessa y Will te vas a montar en todas las atracciones en todas las atracciones no le creo no le creo pero bueno vamos a ver si por lo menos se atreve en uno vamos a ver si se atreve Diego a montarse en los carritos chocones es muy peligroso me da mucho miedo aquí tenemos a Laurita de Laura en América Laura te vas a montar solo en los suavecitos en los suavecitos igual hay atracciones muy extremas que no todo el mundo se monta hay que tener valor para montarse en estas atracciones y por allá va Will que está emocionado se quiere montar rapidísimo quiere ser el primero en montarse en todas las atracciones cada peso que gasto cada peso que gasto lo está aprovechando acaba de llegar ya se quiere montar todo no es barato no es barato pero no sé si valdrá la pena vamos a montarnos a ver si vale la pena ese precio por este parque va a ser un calor aquí de 32 grados así que este frío ayuda bueno vamos a empezar por este que es suavecito es una montaña rusa el tren vinero bueno vamos a empezar por este para no irnos con adrenalina full sino con este que es suavecito bueno se agradece el agüito para este calor bueno aquí estamos haciendo la fila hay más o menos gente allá está la montaña el tren donde nos vamos a montar bueno fue rapidísimo fue super rápido la fila creo que duraban de 100 minutos y ya nos vamos a montar aquí es el tren minero vamos a buscar el cobre yo lo encontraré vamos diverción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah mira! ¡También hay una casa del terror! ¡Está abierta en este momento! ¡Qué miedo! ¡Pero aquí hay que pagar! Creo que cuesta 5000 pesos para poder entrar. la batalla de agua estamos enojando a todos aquí en el barco estamos llanos, tenemos que llanos este es un chavo este es un chavo tenemos un problema tenemos un problema, no nos sirven los cañones creo que ya nos hundimos mira a Wilshah está corriendo Wilshah ¡Vamos! 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 ¡�amos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!